¡Chu! 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 ¡Santa madre! ¡Ahorita los que pedo! Metal Music Records, en el 2021, seguimos más activos que nunca. ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el lenguaje de todo el universo. Música Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Música Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Música Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Música Música Búscame en Facebook como Armandijay Productions de El Salvador Música Música Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo. Música Música Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Música Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Música Música Con el fervor de una vacía, mi gran pena quiero caer. Música Pues no he podido encontrar, lo que mi alma quiere cambiar. Música Será que ya no siento amor, o de este mundo la ilusión. Música Busco el ángel de la mañana, ángel, que lleve con su luz mi vida, ángel. Música Busco el ángel de la mañana, ángel, y que vive solo en mí. Música Música El tiempo pronto pasará, nuevos días ya vendrán. Música Los crueles ecos de la guía, pronto se olvidarán. Música Pero mi alma buscará, lo que jamás encontrará. Música Busco el ángel de la mañana, ángel, que lleve con su luz mi vida, ángel. Música Busco el ángel de la mañana, ángel, y que vive solo en mí. Música El tiempo pronto pasará, nuevos días ya vendrán. Música Los crueles ecos de la guía, pronto se olvidarán. Música Música Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Música Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño. Música Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. Música Música Que los cumplas feliz, amada mía, que los cumplas feliz, eterno amor. Música Que jamás el dolor, te cubre el alma. Música Que los cumplas feliz, amada mía, que los cumplas feliz, amada mía. Música Y te acompañe Dios. Música Voy a brindar por ti, por todas esas cosas buenas, por todas esas cosas muertas. Voy a levantar mi copa, para gritar, para gritar que te quiero, sin importarme nada. Música Sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Música Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque transcurran muchos. Muchos, muchos años. Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. Música No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos. Música Como quisiera hoy, apricionar el sol, adentro de esta copa. Música Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca. Música Armandijay, Armandijay, Productions del Salvador, del Salvador. Música La primera carta es, la que ella me mandó. La segunda carta yo, le mandé contestación. Pero ya no la encontré, mi carta se regresó. Música La primera carta dice, que me olvide de su amor. Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo. Música Pero ya no la leyó. Estás escuchando a la única y original, Metal Music Records. Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor. Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error. Música De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Suscríbete en mi canal de Youtube, Armand Music, El Salvador, El Salvador. Música Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Música Entre más y a la distancia, más te quiero junto a mí. Música Yo quisiera olvidarte, y acabar con mi sufrir. Música Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti. Música Entre más y a la distancia, que lo pronto regresa. Música Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz. Música Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor. Música Música Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad. Que me tienes de alegría, y me dejes regresar. Música 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 tus lindos ojos, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor. Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día, en que me puedas amar, solo pido a vida mía, un poquito de piedad, que me tienes de alegría, y me dejes regresar. Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe, las gaviotas entonaban su cantar, y las olas, una melodía triste, a lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos flotaran, lágrimas al recordar. No sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad, que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos flotaran. Metal Music Records, una nueva era en producciones, no somos los únicos, pero sí los mejores. Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó, hace tiempo que juré, hace tiempo que juré. Nunca más volver contigo, nunca más volver contigo, para qué quieres volver, cuando todo has destruido. No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, y hoy quieres volver conmigo. No quiero volver, no quiero volver, porque todavía te quiero, y al mirarme otra vez, yo querré volver contigo. Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. No quiero volver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver, para qué quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. No sé qué haré, sin ti, ni cuál será, mi suerte, mi acostumbre, tanto a tenerte. Que tuve miedo, algún día perderte, ahora que estoy, sola y sin ti, hay soledad. En mi alma, en mi alma, recuerdo que, tú me querías, porque sé lo que tú me dejaste. Si tú supieras, como te extraño, lo que yo sufro, por tu abandono, estoy seguro, que volverías. Tú me dijiste, que me querías, con toda el alma, que me adorabas, y sin embargo, te vi partir. Si tú supieras, como te extraño, lo que yo sufro, por tu abandono, estoy seguro, que volverías, que volverías. Tú me dijiste, que me querías, con toda el alma, que me adorabas, y sin embargo, te vi partir. Búscanos en las redes sociales como Metal Music Records, El Salvador. El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador